¡Hola amigos! En esta ocasión vamos a hacer un bonito móvil que nos servirá para adornar un baby shower de manera muy original, ya que queda de muy buen tamaño y hace que luzca muy bonito. Lo podemos poner en alguna esquina o a lo mejor en el centro de la habitación o del salón donde estamos llevando a cabo dicho evento y bueno, hará que este luzca bastante. Lo primero que vamos a necesitar para hacerlo son alrededor de unos 20 globos y previamente yo ya hice aquí 5 figuras que son las que va a llevar nuestro móvil, aquí está esta que hice de la mariposita, hice también un perrito en color rosita para que vaya de acuerdo a los colores que llevan los baby shower que es el azul, el rosita, el lilita y bueno también hice la figura del clásico patito que se usa mucho en estos eventos, el osito también y también por último hice este cotorrito y bueno ya teniendo nuestras 5 figuras que vamos a ponerle a lo que es el colgante vamos a necesitar hacer 5 globos en forma de flor, vamos a hacerlos con 6 pétalos y vamos a necesitar 5 de estos, 5 flores de 6 pétalos y una última que va a ser de donde vamos a sostener nuestro colgante pero que solamente lleve 5 pétalos. Bueno, pues vamos a comenzar entonces a hacer lo siguiente, vamos a necesitar para nuestro móvil globos del número 10 o 12 y vamos a meterle un pedacito de globo con uno o dos nudos, lo vamos a meter aquí, si tienen ustedes globos bipolo pues no hace falta que metan ustedes el nudito ya que este nudito nos servirá para unirlo a esta parte y como les mencionaba el bipolo pues ya trae las dos puntas y no nos va a hacer falta eso. Bueno, aquí yo voy a inflar mi globo a 15 bombazos ya que no tengo calibrador y esa es la medida que yo le voy a poner a lo que es a todos mis globos. Ahí están 15 bombazos y ahora lo que voy a hacer es lo voy a anudar y me queda así. Ahora busco el nudito que está aquí en la parte de abajo y con un pedacito extra que tenga voy a hacerle un nudito. Ahí está y este pedacito será el que me va a servir para unirlo a lo que es la florecita. Bueno, previamente yo aquí ya hice esta guía usando el globo así y ya nada más entonces lo que vamos a hacer es vamos a meter nuestro globo en esta parte de la flor y lo acomodamos bien. Ahora vamos a unirlo a esta otra flor que está acá para que nos quede de esta forma y sea de esta parte donde cuelguen nuestras figuras. Bueno, para eso necesitábamos entonces esta otra punta para ponerla aquí. y nos habrá quedado algo así, miren, una figura así. Ahora vamos a necesitar también, como les mencionaba, esta florecita que vamos a hacer con 5 pétalos y vamos a ponerle un pedacito de listón o a lo mejor ustedes quieren ponerle un pedazo de globo. Vamos a necesitar también, yo corté otros 5 pedazos de listón, los cuales vamos a poner en esta parte, aquí, vamos a poner los 5 pedazos para poderlos unir entonces a la parte que va a ir aquí en medio. vamos a hacer entonces un pequeño nudito así. y nos quedará esta parte así, hacemos lo mismo entonces con los 4 listoncitos restantes. y bueno aquí están entonces lo que son las puntas de listón. así. ahora estas vamos a unirlas entre sí para poderlas amarrar a lo que es la flor morada. y así ya ha quedado lo que será la base de nuestro móvil, la parte de arriba, como pueden ver, miren, se ve muy bonito con lo que es la flor en la parte de arriba, que es de donde lo vamos a colgar. y ya nada más ahora vamos a ponerle lo que son las figuras en cada una de estas, de donde van las florecitas, a ponerle ahí las figuritas colgantes. y para ello vamos a necesitar entonces hilo de este transparente, pueden ponerle globo también pero siento que se ve más bonito con lo que es el hilo transparente. y vamos a tomar cada una de nuestras figuras que previamente hicimos y las vamos a colocar alrededor de ellas como mejor queden para poderlas colgar. aquí está la primera y bueno ya el largo que nosotros queramos dejarle pues ya es a nuestro gusto, yo lo voy a dejar aproximadamente así de unos 50 centímetros o no sé cuánto sea exactamente pero bueno más o menos de este tamaño, a este tamaño las voy a dejar todas y así hago lo mismo con las demás figuras. bueno y una vez que ya las tenemos así ya nada más como les mencionaba lo que tenemos es que hacer es ponerlo en un lugar donde esté cómodo y ahorita voy a cortar un poquito la toma para poder colgarlo y acomodárselas de una manera. y así es como queda ya nuestro móvil una vez terminado, a este le agregué lo que es el cubo que aprendimos a hacer en el video anterior ya que luce más con el detalle de la figura en el centro. y bueno eso ya será la elección de ustedes el ponérselo o simplemente dejarlo con las figuritas que van aquí al lado colgando bueno amigos pues espero que esta figura con globos les sea útil que les sea muy práctica en sus eventos de baby shower y si les gustó le den dedito arriba y bueno me despido no sin antes recomendarles que me sigan en mi canal de manualidades en donde les enseñaré a hacer cuadritos como este y muchas otras manualidades más les dejo el enlace a mi canal en la cajita de la descripción y bueno ahora sí nos vemos en el siguiente tutorial hasta luego 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 hasta luego